Vamos a tirar un selfie ¿Cuál es esta? ¡No se escucha, Rodri! ¡Vuelveme la música, Rodri! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora podemos bailar acá todos, mirá ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué lindo! ¡Se viene el fin de semana! ¡Ay, cómo se viene! ¡Estamos a miércoles! ¡Estamos a miércoles recién! Yo ya empiezo a festejar ahora, Gil Ya salgo hoy de noche Mañana de noche, viernes de noche y sábado de noche ¡Ay, no! Y el domingo también Y ya después vengo acá, directo ¿Cómo banca ese ritmo? Es la edad ¿Tienes que ayudarlo con algo o no? Sí, me van cuatro enfermeros, van conmigo Ah, ok Y me acompañan hasta esta cosa Bueno, señores, ¿cómo están este miércoles tan lindo? Tan caluroso, ¿eh? Este día primaveral Que nos pone a todos un poco cachondos, ¿verdad? Está chondo lo ponés Viste que cuando viene la primavera uno va A mí me afecta Pero falta para la primavera ¿Falta la primavera? ¡Y claro! ¡Feliz Navidad! ¿Cuánto falta? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya fue porque ya prendieron fuego Y cuál es el que se viene ahora El veranillo de San Pedro Ah, el de San Pedro En diciembre creo que sí Nada, no sé, nada Yo de esas cosas Nada ¿Me te imaginás? Bueno, señores ¿Qué? En Estados Unidos Se consolida la candidatura de Kamala Harris La vicepresidenta Kamala, ¿no? Kamala Harris ¿Cómo es? Kamala Harris La vicepresidenta Bien pronunciado Bueno, ¿saben que apenas se instaló Como que va a ser la vicepresidenta? ¿Viste que ellos recaudan para las elecciones? Enseguida juntó 18 millones de dólares Enseguida que se... No, está Sartori detrás Eso Bueno, con los delegados de California La vicepresidenta Descansó la mayoría para su candidatura ¿Saben lo que dijo Trump? ¿Qué dijo? Mejor dice Es más fácil de derrotar Es más radical No es baboso el viejo ese, ¿eh? Pa' nada Ahora, ¿qué pasó con lo de Biden? Que ayer surgió la noticia De como que No abandonaba la candidatura Es que Biden no sabe No sabe lo que está haciendo Lo que pasa es que lo dijo Y caminando en paso Y se olvidó Y se olvidó No, ¿cómo que yo dije que renuncié? Yo dije Y ahí va No, no puede ser No puede Ya no puede volver Bueno, señores Yaman Duorzi Original Total original ¿Saben lo que dijo? ¿Qué dijo? Reclamó elecciones limpias En Venezuela Y cuestionó A Maduro Por los dichos Aquellos De baño de sangre Pero fue lo que dijo Ayer Lula ¿O no? Sí Bueno, mejor a tiempo Que nunca, ¿no? Dijo Orsi Tienen que ser elecciones limpias Donde todos los candidatos Corran Y después asumir El veredicto En las urnas Y ahí Maduro Le contestó Pero estamos haciendo Todo lo que quiere El compañero Orsi Quiere que todos Los candidatos Corran Y ya los corrimos A todos Quiere que sean Elecciones limpias Y va a ser limpia De opositores Y así Lo van a limpiar a todos Yo creo que De todo el pueblo Apoyando a la oposición Y bueno Ojalá que se pueda dar Por primera vez En muchos años Una elección de verdad Democrática Libre Que gane el que tenga que ganar Pero no Si ya metes A los opositores presos En la semana Y todo eso Ya como que Bueno, pero vamos a ver Qué pasa También ayer Maduro Habló Y dejó entrever Como que iba a aceptar No sé si lo escuchaste Sí Viste que cambió Un poco la tónica Ya se ve Que está Bueno Lo que pasa es que son Esas democracias Esas agresivas ¿No? Desde quienes ¿Democracias? ¿Democracias? Bueno, por eso mismo No es una democracia Bueno, para ellos Dicen que están en democracia Pero de la forma No, no, no Estoy diciendo Maduro, que te habla Con los pajaritos No, no Yo estoy hablando De Estados Unidos Porque me pedí con lo de Bahía No, porque son muy agresivas Las campañas Entonces, bueno Supuestamente democracia Tiene que estar No, tendría que ser Más amigable Y se dan con un caño En Estados Unidos En Estados Unidos En Venezuela Lo que pasa es que Ni siquiera te dejan No, no Venezuela es Olídate Es una locura Señores Ahora sí Esta noticia Nos va a llenar De alegría a todos Pablo Caram Recibirá Más de 3 millones De subsidio Aprobado En la Junta Departamental Tres palos Tres millones Gana Monten ¿Vio quién se lo votó? ¿Quién se lo votó? El primo Que también no podía estar ahí No tenía que votar Y se le votó Pero, pero, pará Cuando alguien renuncia No se supone Pidió el subsidio Que le corresponde Y se lo votaron Y se lo dieron Escuchá Lo que te dice ella Al momento de presentar La renuncia A la Comuna Departamental El artiguense Solicitó el beneficio económico Caram recibirá Si lo votaron Le podrían no haber votado Caram recibirá 283 mil pesos mensuales Que le corresponden Por ley ¿Y de ahí va a descontar Los 8 millones Para devolverlo? No No, eso Para más estar reclamando ¿Dónde está la guita? Porque esas 8 millones No te las llevas así Decían ¿Dónde está la guita? Devolvé Nadie devuelve Y todavía le pagan un sueldo Nos afanó La guita pagando las extras No sé cuántas tramosas más tiene Y le dan un sueldo De los 80 ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el mensaje, Mariana? Que te dan ¿Cuál es el mensaje? Que de hecho de ser chorro Es lo mejor que puede pasarse No, depende Depende de qué tipo de chorro Porque clase A y clase B De la cantidad que robes Chorro de política O de televisión Como el caso mío Que hace 8 años Estoy chorreando la guita Y mientras no se le encuentre Yo sigo Yo ya lo sabía de antes Bueno, y después La gordita rubia Que es la Sobrina ¿Quién es la gordita rubia? ¿No se habla de los cuerpos? Los Santos No, ninguna gordita ¿Eh? No La señora rubia No, rellenita No, pero no No tiene nada que ver eso Pero no está mal Ojo ¿Cómo se llamaba? Teñida No, ¿cómo se llamaba? Los Santos La que sí Los Santos Tenía un plan Vale Valentina dos Santos Tenía un plan En la intendencia Ella no es de ley Ella es diputada Sí, ella es de diputada Pero actuaba como si fuera la intendenta Claro Y tenía un plan Como Que se llamaba Vale emprender Exacto Y beneficiaban a emprendedores Del departamento Con el nombre de ella Vale emprender Entonces te daba Electrodoméstico Licuadora La repartía Pero con el nombre de ella Con la guita a la intendencia Y del Mides Y del Mides Pero no termina ahí Bueno, por suerte Ahora ya se fueron todos estos Pero la que quedó Que es de apellido Volpi Está investigada Por un fraude De 20 millones de dólares La que quedó ahora Sí Cuca me mira como indignada Sí, por una caja millonaria Una señora Y además Como Oficio Como medium O sea como Vidente Ah, sí Ah, porque era la que Le sacó la plata A la señora Que estaba con esa Bueno, no está comprobado La están investigando por eso Porque la denunciaron Por eso Ay, Dios mío Sí, sí La denunciaron por eso Vamos a ver No, Moraleja Vale todo Moraleja Cuando decimos Argentina da pa' todo Tendríamos que decir Uruguay no da pa' más Muy bien Muy bien Excelente Excelente reflexión Gracias, Coco Gracias, Coco Por apreciar ¿Dónde se estudia, no? ¿Dónde se estudia este tipo de cosas? Eso se estudia en la hora En la universidad De la política O RT de frases ¿Usted está evaluando ser candidato? Más allá de que ya se perdió las internas ¿O no? Para la Intendencia de Artigas Ahora quedó a Céfalo Acá Esta semana van a agarrar la placita Con 200, 300 palos de los bolsillos Todos los meses Dejá, te va a arreglar la placita Estaba ya unido en Cholo Bueno Pero Saralegui El Mario Saralegui Grande Salió a defender a Caram Tú eres mi hermano del alma Realmente maldito Dijo Saralegui Creo que Caram Pecó de iluso Lo engañaron Cuando se dio cuenta De cómo era el tema Ya era tarde Dijo Mario Saralegui Asumió una cosa Por responsabilidad Agregó Y cerró con la frase Típica de él ¿Cómo es? Pa' bala No, pero ahora dijo Va hora extra Gracias Diego Y eso que no estaba practicado Y eso no lo sallamos Bueno, vamos a estar En la sala experimental Malvin el sábado Marianita Andá con toda tu familia Llama a tu mamá Que es hicha Invitada especial mía Arriba del escenario Va conmigo Tu mamá No ¿Qué tema es este? ¿Quién paga la primera sí? Que vas a tirar la pelota ¿Eh? ¿Qué tema es el gráfico? Uh, ¿Quién paga la primera sí? Se paga medias ¿Se paga medias? Sí Para mí no Obvio Ya no hay Pero ¿por qué ya está? Claro Es un tema del caballero Si para vos Diego Sí, que pague ella Para vos paga el hombre Por caballero Para mí maravilla Está lo mismo No solo la primera Es de cada uno Es un negocio un bárbaro No olvidarse con Diego Aprovechó Es de la vieja usanza Sí, soy de la vieja usanza Paga el que invita Si yo te invito Te pago yo Claro Vos también Es una buena forma de decir Bueno, hoy pago yo Y la otra persona Diga, está Y la próxima Ya quedamos Y yo pago la próxima O sea que Para que haya una próxima Ya te asegurá la revancha Por la duda Y si vos decís No pago yo la prensa Porque ya Chao Ya está No te veo nunca más Fue la primera y la última Vos examinás Si te gusta Como para la otra Si querés pagar Y yo te invito a la próxima O te dicen No, no Pagamos a menos Dejá de yo pago Dejá de yo garbo Dejá la mano quieta Y me habrá pasado esa Nada No pago yo Después ¿Te pasó? Por lo que me quieren invitar Pero yo soy de la De la línea de vieja Claro, la vieja usanza Yo pago la cuenta Tanto del auto Como le abro la puerta Le tiro muchas veces Mi gamulán Mi gamulán Para que pase por el charco Por el charco Y le ha pagado Al salón entero Yo me he enterado de eso Dígalo Es cerrado el restaurante ¿En serio? Esta vuelta la pago yo El Águila Ahí en la calle de Ciudadela Morini Qué hermoso Un día cerré los dos Los dos le digo Porque estaban cerca Mucha gente no sabe Que es Morini Monté Cerrame Morini Y le digo Cerrame el Águila Y fuimos los dos Uno almorzó en Morini Y otro en el Águila Nadie sabe Quién es Morini acá Monté Salvo nosotros Morini en la calle de Ciudadela Y Al costado del Solís Juan Carlos Gómez Donde estaba Fun Fun Por ahí estaba Morini estaba Donde estaba Fun Fun El Águila también estaba ahí Estaba así a la vuelta El Águila no estaba en Atlántida No Claro El Águila estaba más cerca De la calle de Buenos Aires Como en la edificación Ahí está Yo vivía en Florida todavía Y se ve Yo no tengo No tengo que hablar Yo almorzaba Yo almorzaba Y almorzaba Y cenaba todos los días ahí Claro Yo hice desfiles en Morini Volviendo al tema Monté Volviendo al tema Creo que hoy en día También es una forma Como de marcar también la cancha Es decir Pagamos a medias A mí no me pasa ¿Qué cancha Pero tampoco está mal Si te quieren invitar Cualquiera de las dos partes No Está bien Ahora si te invitan Primera cita Se pide entrada Cuanto principal Pero pasa que eso No te enterás Hasta el final Agarrás el El máscara Te da por la bombilla De shot by Mi padre me dio un consejo Fue un consejo horrible Me dio mi padre Una vez ¿Ah sí? Su padre Sí me dice Porque mi padre Era muy amarrete Entonces dice Que él pedía Iba con una chica Y pedía ¿Qué va a comer? Y él miraba ahí Lo más barato tallarines Entonces decía Tallarines Y viste que Por ejemplo La otra persona Pide lo mismo Que vos Como no sé por qué Hay una cosa que Yo también tallarines Compartimos No, no, no La otra decía Yo también tallarines Y mi padre De repente cuando le decía Te cambio por pollo Ay mi amor No puedo creer No puedo soltar la mano Porque no le alcanzaba Y además siempre me decía Que todas las chicas Le pagaban Como que lo invitaban Qué disparate Era más humorista Que usted era No, una bestia Este, bueno Pero a qué vamos Con esto Cuando me sacó Toda la revista porno Que me traía el chui Vamos Y después la encontré En la mesita de luz de él Bueno, ¿quién paga La primera cita? Según una encuesta De la app de citas Adopt Para un 68% De las personas La cuenta se paga A medias Mirá Ya que es la forma perfecta De comenzar una relación De pareja De forma igualitaria Un 28% Piensa que se debe pagar Que debe pagar el hombre Y un 4% Que debe pagar la mujer Para mí no la debe pagar nadie Es como ¿Cómo se ve? Yo tengo una pareja amiga Que está totalmente de acuerdo En que siempre Tiene que pagar el hombre Ajá En caso Una pareja de hombres Pero no sé Si tiene algo que ver Otro tema A medias ¿Es cuando uno paga Cada uno lo suyo? ¿O cuando se paga A medias A medias Dividimos la cuenta ¿Qué texto De texto Esa gente Yo tomé una cerveza Más que vos No Eso es horrible Por esa gente No Y si es así O no Ya está Yo estaba con una chica No es con vos No es con vos No, si vas a salir con uno Y te dices Ay, no, yo tomé solo esto No, no Ya, huí Huy A mí me pasó Que yo con una chica Fuimos a almorzar Bueno, comimos Este Yo pedí postre Pedí chajá Conducé leche Libianito Libianito, libianito Y después ¿Qué hizo? Pagamos a media Le digo Ella no pidió postre Ajá Le digo Pagamos a media Y está Y nunca más Me quiso ver ella ¿No? ¿Por? No, no Porque yo le dije Que era casado No, lo del chajá No tiene nada que ver Lo mejor es cuando son swingers Que pagan todo Contra todo Y ya está Bueno, señoras y señores Nos vamos con la música de otra parte El 27 Sala Experimental Malvin El 9 San Carlos ¿Lo vamos a ir? Vamos que se viene Fue de semana A preparar la fiesta ¡Vamos que se viene con la música de la música de la música de la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!